Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a hacer el book tag intraducible, que es original de 313. Si me siguen ya saben que amo todo su contenido, me encanta lo que hace y soy muy 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 fan de su canal desde hace mucho tiempo. Y tenía también mucho tiempo que quería grabar este tag, pero pues siempre me tardo mucho grabando cosas. Y fue hasta que me etiquetó mi querida amiga Carlota de mi escena final. Si no la conocen, les invito a que vayan a ver su canal. Ella es fabulosa, fabulosa y súper divertida. Y siempre me hace reír un montón, la amo con todo mi corazón. Y bueno, ella me etiquetó y así que vamos a hacer este tag, que se trata de relacionar palabras en otros idiomas con libros. De una vez les digo que, como siempre, no preparé nada antes de empezar a grabar. Así que es muy probable que pronuncie las palabras mal, pero pues... Ajá, intentaremos hacerlo. La primera palabra es sundoku del japonés y significa comprar un libro, apilarlo y no leerlo. ¿Qué libro lleva muchísimo tiempo en tu librero? 100 años de soledad. Este libro está en mi casa, yo creo que desde antes de que yo naciera o no sé. O sea, es un libro que siempre ha estado y que apareció y... Y es como de... creo que es la primera edición de 100 años de soledad en México. O sea, es como de los sesentas. Pues ya está toda rota. Y pues sí, ese libro está apilado en mi estantería desde hace mucho tiempo. Y si ya me siguen desde antes, saben que... He intentado leerlo un par de veces, pero nunca lo logró. La última vez me quedé como por aquí y estaba siendo muy... Precisa con mis anotaciones, como pueden ver. Pero como que le perdí el hilo, me aburrió un poco y pues lo dejé. Y quizás ahí siga apilado por un millón de años más. La segunda palabra es zamar, del árabe. Significa quedarte toda la noche despierto con tus amigos sin darte cuenta. ¿Qué libro hizo que te desvelaras? Y bueno, mi respuesta de este siempre es Lolita, de Vladimir Nabokov. Pero pues como ya lo tenemos muy visto, les quiero contar del último libro que me hizo desvelarme. Y fue Todos se van, de Wendy Guerra. Esta es una novela que se supone que es un poco autobiográfica de la autora. La autora es cubana. Y está escrita en forma de diario. Lo tenía que leer para El Diplomado. Y como es en forma de diario, pues es mucho más fácil leerlo. Porque es como si estuvieras chismeando el diario de alguien más. Y me acuerdo que lo leí todo en un día. En una noche. Y justo cuando estaba acabando como la última página. Ya me estaba quedando dormida porque eran como las 4 de la mañana. Y me quedé dormidita. Y al día siguiente ya no me acordaba muy bien cómo había acabado esa última página. Por eso, porque me desvelé leyendo ese libro. La tercera pregunta es Yajus, del Indonesio. Un chiste tan malo que no te queda de otra que reír. Un libro tan malo que terminó haciéndote reír de lo absurdo. Y como ya saben, yo siempre tengo una respuesta doble para todas las preguntas a los tags. La primera es El Funeral de Lolita, de Luna Miguel. Este libro es un libro que detesté. Pero a la vez me gustó. Pero detesté. Y tengo muchas opiniones encontradas con esta novela. Pero una de las principales cosas por la que detesté este libro fue que... Toda la novela va como en una clave muy realista con una prosa poética. Y al final todo se desenlaza como un poco de realismo mágico. Una cosa muy extraña. Nunca supe si era en clave realismo mágico o en clave metáfora de un poema. Pero si era en clave de metáfora de un poema, pues fue muy malo. Porque toda la prosa poética que estaba inserta en el libro era en clave realista. No tenía como estas imágenes tan metafóricas ni nada por el estilo. Y cuando acaba es como... ¿Qué? Es demasiado absurdo. Y ya tenía como muchos problemas con este libro. Y cuando terminó... O sea, como que quería que terminara de una forma para que pudiera salvar mi opinión del libro. Pero acabó tan mal que terminé como inclinándome más hacia detestarlo que hacia amarlo o que me gustara un poco. El segundo libro que elegí para esta pregunta es Paradise de Fernanda Melchor. Y sí, esta respuesta está basada un poco en lo que dijo Carlota. Porque justo cuando estaba viendo su video dije... Sí es cierto, el final de Paradise es demasiado absurdo. O sea... No sé. Lo voy a intentar desarrollar. Ustedes saben que yo amo a Fernanda Melchor. Pero ya saben todos los problemas que me causó este libro. Cuando lo leí, les dejo el video. El punto es que el final tiene cierta imagen como de leyenda, un poco fantástica, un poco terrorífica. En esta novela, a diferencia de de Luna Miguel, sí se dan indicios de esta figura. De este como espectro. Y al final como que de cierta forma aparece. Y al final como que también se desarrolla así súper rápido. Y es como... A ver, espérate. ¿Qué está pasando? Y como que sentí que lo desenredó muy 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 fácil, ¿no? Como que toda la tensión que hizo alrededor de las páginas al final es como así puff. Y eso es algo que no me gustó. Y que en general me gusta de los finales de Fernanda Melchor. Siento que es muy mal haciendo finales. Porque todo a veces como que se soluciona así muy rápido. Y acaba como de película hollywoodense. No sé. Tengo un problema con sus finales. Y pues sí, esas son mis dos respuestas. Ay Dios mío, hace muchísimo calor. Bueno, la cuarta pregunta. Si me está viendo Delia seguro me va a matar. Porque ella es un experto en portugués. Y seguro lo voy a pronunciar súper mal. Es Saudade del portugués. Un vago y constante deseo por algo o alguien que no existe. O que alguna vez quisimos o perdimos. ¿Qué libro deseas pero no has podido conseguir? ¿O qué libro tenías y te dolió perder? Yo siempre he deseado tener la saga de las dos amigas de Elena Ferrante. Esta es una saga que yo leí en el 2017-2018. Y me encantó. Pero pues pedí prestado los libros de la biblioteca. Y los leí ahí. Y pues nada. Yo los quiero comprar desde hace años. Pero primero salieron en Lumen. Y tenían como un costo como de 400 pesos. Y pues yo la verdad soy súper coda para comprar libros. No compro un libro que cueste más de 250. Porque básicamente nunca tengo dinero. Hola, esta es la Steph de la edición. Y no sé qué pasó. Creo que edité mal. Y perdí el clip en donde decía que... Pues sí, es un libro que he querido leer desde hace mucho tiempo. Pero por una u otra cosa no lo he conseguido. Y que recientemente sacaron unas ediciones en de bolsillo. Que son mucho más económicas. Y que probablemente sea mi auto regalo de cumpleaños. Que es en junio. Nada, perdón por editar muy mal. La quinta pregunta es... Akihi, hawaiano. Cuando después de escuchar las indicaciones las olvidas por completo. Un libro del que has olvidado la trama. Este, cuando estaba leyendo las preguntas. Como que me tardó un buen en pensar. Y dije... No, yo nunca olvido la trama. O sea, aunque sea un resumen muy breve. Siempre recuerdo los libros que he leído. Porque tengo muy 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 buena memoria. Soy como el cuento de Borges del Funes el memorioso. Pero pues sí, dije como no. Cero. Me acuerdo como... Aunque sea un poco de todos los libros que he leído en la vida. Pero no. Me metí a ver a mi Goodreads de mis libros leídos. Y encontré uno que cuando leí el título dije... ¿Qué? Y es El último verano de Klingsor. De Herman Hesse. Cuando leí el título, como les digo, fue como... ¿De qué trata ese libro? Y es cagado porque me acuerdo de toda la anécdota alrededor de ese libro. Y se las voy a contar porque me encanta platicar. Yo estaba recorzando estadística 1, creo. Porque ya les conté que me iba muy mal en la escuela. Bueno, en la preparatoria. Y pues estaba recorzando la materia. Y pues ya. Yo iba ahí. Y ahí conocí a un muchacho. Que se llamaba... Bueno, se llama... Paulo. Y ese chico conocía a un chico que se llamaba César. Entonces Paulo me presentó a César. Y pues ya en esas dos semanas nos crochamos, ¿no? Este chavo César y yo, ¿no? Y pues platicábamos todo el tiempo. Nos regresábamos juntos. Y que estudiábamos juntos estadística y no sé qué, ¿no? Y él leía un montón también. Y estaba súper crochada con él. Porque aparte él quería estudiar filosofía. Y pues yo quería estudiar letras. Y pues ya. Así. Y él me dijo como... Lea este libro, es buenísimo. Y era un libro así... Como esos de editorial clásica. Como tipo piel. Color café. Y era este el libro del último verano de este señor Klingstor. ¿No? Y se supone que yo lo leí. Pero no me acuerdo de nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Solo por el título, pues... Quiero pensar como que era un señor que se iba a suicidar. O que se iba a morir. Y las cosas que tenía que hacer antes de morirse o suicidarse. Y es todo lo que puedo intuir por el título. Pero la verdad es que no recuerdo nada. Nada. Absolutamente nada. La sexta está difícil. Es Orfgum. O Orfgum. Orgum. Orgurm. Del alemán. Gusano en la oreja. Cuando tienes una canción en la cabeza y no te la puedes quitar. ¿De qué libro has oído tanto que no puedes esperar a leerlo? Y mi respuesta es Las Malas de Camila Sosa Villada, me parece que se llama. Es una novela de la que desde el año pasado escucho un montón, un montón. Veo la portada por todos lados. Todos la aman. Les encantó. Y yo la quiero leer. Trata, por lo que tengo entendido, es como un poco autobiográfica. Y es la historia de una mujer trans. Y ya lo hizo como en todos lados. Hasta en la sopa, dirían las abuelitas. Y tengo muchas, muchas ganas de leerlo. Siete. Este es rusa. Va a estar difícil. Aquí yo les vengo a hablar de dos libros que ni siquiera he acabado de leer completos. Porque precisamente tengo muchas dudas. El primero es Cerca de Fuego de José Agustín. Este me lo regalaron. Me lo regaló Daniel. Seguro si lo ve, pues muchas gracias. Entonces, bueno, que es una novela de una persona que pierde la memoria. Y de repente, pierde seis años de memoria, que es justo un sexenio en México. Y de repente llega y como que quiere desentrañar ese misterio. Pero la trama está súper enredada. Como que estoy sintiendo que estamos saltando de narrador en narrador. Aunque se parecen un poquito las voces narrativas. Siento que hay como varios narradores. Que son varios personajes. Que por lo que entiendo son el protagonista que se llama Lucio. Y tengo la teoría de que tal vez como sus sobrinos. Y un señor que conoce cuando recupera la memoria. No sé qué está pasando. Voy en la página 105. Estoy muy confundida. Ya le empecé a anotar aquí en las páginas mis teorías. Me está gustando mucho porque me gusta mucho cómo escribe José Agustín. Todo el manejo del lenguaje que tiene. Como el registro que puede ir como desde lo muy culto hasta lo muy popular. Y pues no sé. Es muy muy entretenido la lectura. Estoy muy confundida. Pero lo quiero acabar. Además soy muy confundida porque es como un poco metafísico, esotérico. Unas ondas muy espirituales que tienen que ver con el fuego y todo este como imaginario que hay alrededor de esta imagen del fuego. No sé. Está difícil pero estoy muy intrigada. Y el segundo libro es Nuestro mundo muerto de Liliana Colanzin. Ayer justamente leí dos cuentos para mi tarea. Que fueron La Ola y Chaco. En particular con La Ola me quedé muy pues como de what the fuck. No entendí muy bien lo que estaba pasando. Como que me hice muchísimas teorías al respecto. Hoy hablamos de ello en clase. Y creo que ninguna de mis teorías eran correctas. Pero me gustó mucho como la experiencia lectora porque no estaba entendiendo nada. Me gustan los libros que no entiendo nada al principio. Porque me gusta. Y también las películas de este tipo. Como que tienes que ir como cazando las pistas y todo eso. Y haciendo teorías y especulando. Me encanta eso. Me encanta cuando el lector o el espectador es como muy participe de ello. Cuando tienes que estar haciendo como el entramado en tu cabeza. Pues eso es algo que a mí me fascina de la literatura. Y justo Liliana Colanzin lo tiene. Como que te pide que estés muy atento. Que lo releas. Releí los dos cuentos dos veces. Porque de verdad como que estaba muy confundida. No es pesado para nada. Pero no sé. Me intrigó mucho y me gustó mucho. Y quiero terminar ese libro porque. No sé. Quiero leer más. Me gustó. Les digo que me encanta esa como. Pues sí. Como estar prestando atención. Estás haciendo conjeturas. Como el meme de no sé qué serie es. Pero es como un vato que está así armando las teorías. Así me encanta estar cuando leo. A ver. Este creo que está un poco más fácil. Porque parece ser como una onomatopeya. Ocho. Plim Plam Pletere. Holandés. El acto de tirar piedras al agua y verlas rebotar. Libro que a pesar de haber leído hace tiempo. Sigues recordando y resuena en ti. Esta no tuve una respuesta concreta. Porque. Como que. Me es difícil que algún libro. Como que. Me marque demasiado. Pero. A la vez. Como les digo que tengo muy buena memoria. Si me conocen en persona. Como que muchas veces las situaciones de la vida. Las relaciono como con tramas de algún libro. Algún cuento. Algún texto literario. Y a menudo. Como que pasa algo. Y digo como. Bueno. Esto se escucha muy pedante de mi parte. Pero si digo como. Ah. Es como en tal cuento. O es como en tal libro. Y ya. Cuento algo del libro. Así que. En general. Todas mis lecturas. Como que siempre se me quedan. En mi cabeza. Y siempre me vienen a la mente. Cuando hay un momento crucial. Nueve. Vanderlust. Alemán. El deseo de viajar. ¿Qué género o escritor quieres explorar más? Pues. De género. Siempre. He querido. Como conocer más ensayo. Y ser más lectora de ensayo. Pero me cuesta mucho trabajo. También como. No ficción. También me llama mucho la atención. Pero también me cuesta mucho. Mucho trabajo. Como que siento que es como más. Académico. De cierta forma. Y. No recreativo. Entonces. Pues me cuesta mucho trabajo. Pero sí me gustaría conocer más. Diez. Otra vez ruso. Tosca. La pena más profunda. El anhelo sin razón. O angustia espiritual. Libro que te dejó devastado al terminarlo. Mi opción de hoy es. La casa en Mango Street. En el. Bueno. Ya hay video de ese libro en mi canal. Se los dejo acá. Y ahí les contaba que. Muchas veces he leído. Y como que. Pues sí sentía feo. O me quedaba como. Chale. Qué feo. Eso que me están contando en este libro. Pero nunca. Así como que. Había. Llorado. Literalmente. Así agüita. Y cuando leí esa novela. Oh no. Se me salieron mis lagrimitas. Así como. Oh no. Porque. Es una novela súper dura. Y súper hermosa a la vez. Es muy. Muy. Muy bella la prosa. Muy bello. Como la visión de esta niña. Pero le pasan cosas muy duras. Por ser una. Una chica. Mujer. Migrante. Y todas estas cuestiones. Por las que. Se ve. Como envuelta. Y es bien triste. No sé. O sea. Hay un episodio. Bien. Bien. Bien duro. Y bien feo. Y lo narra. Como de una forma bellísima. Porque lo narra. Basándose como en los silencios. Y pues ya sabemos que. Los silencios siempre dicen más que las palabras. No sé. Súper duro. Y sí. Es el único hasta ahorita. Es el único libro. Por el que. He llorado así. Agua. De mis ojos. Literalmente. Y por último. Menkolek. O algo así. Del indonesio. Broma. En donde. En donde te tocan el hombro. Y aparecen del otro lado. Libro que creías que acabaría de una forma. Y fue en otra dirección. Estuve como intentando recordar novelas con plot twist. O cosas así como que me sorprendían los finales. Pero usualmente eso no me pasa. Porque como les digo. Me gusta como mucho estar haciendo conjeturas cuando leo o cuando veo alguna película. Y generalmente. Honestamente siempre termino como buscando en qué va a acabar el libro en internet antes de acabarlo. Porque no me puedo esperar a ver si mis conjeturas son ciertas o no. Así que casi no me pasa eso. Pero me acordé que cuando leí este. El club de la pelea de Choc Polonyuk. Lo leí muy chiquita. Y no había visto la película. Entonces no sabía el plot twist. Y cuando supe el plot twist. Fue como. Oh por Dios. Me impactó muchísimo. Y pues no lo veía venir. No sé si porque era como más joven o algo así. Y bueno. Otro que pensé también es. La cosmética del enemigo de Melino Tom. Este libro es muy parecido al club de la pelea. En muchos sentidos. Perdón si eso parece spoiler. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Porque. De verdad cuando lo estaba leyendo era como. O sea no entendía lo que estaba pasando. Casi todo es diálogo. Entonces era como. Muy difícil para mí como seguirle la onda. Y cuando ocurrió lo que ocurrió al final. Fue como. Oh por Dios. Si lo pensé. Pero no lo pensé. Y me sorprendió mucho. Y bueno. Hasta ahí llegó este tag. En el que solo me exhibí. Que soy muy mala para pronunciar en otros idiomas. Incluso en mi lengua materna. Pero me divertí mucho haciéndolo. Les digo que ya tenía muchas ganas de hacer este tag. Quise nominar personas. Pero creo que ya todos lo hicieron. Pero si lo quieren hacer. Pues adelante. O si me quieren contar aquí. Alguna de las. Bueno. Responde alguna de las consignas. Pues también estaría muy padre. Acá abajo les dejo mis redes sociales. Les recomiendo que me sigan en Telegram. Porque he estado compartiendo varios libros muy chidos. Según yo. Y pues en Twitter. Porque es donde más activa estoy. Pues nada. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la siguiente. Adiós.